Música Después de tanto tiempo lejos de olvidar Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ver más aquel eterno ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, conversaría Que somos padres, los dos camas y medidas Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Ya sé que te marchaste Por fin, ya te he dado a ser No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado y es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablara, conversaría Que somos padres, los dos camas y medidas Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Joel Santos Si esta casa hablara, confesaría Que somos padres, los dos camas y medidas Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.